Un bus de servicio público Omega y un tractocamión colisionaron de frente, autoridades reportan tres personas fallecidas y seis heridos. Transportando en el bus, fueron remitidas al hospital de Puerto Berrío sin lesiones de gravedad. En ese momento, en el sitio nos encontramos dando paso a un carril y ya con el personal de criminalística realizando los actos sufrimientos en el lugar de los hechos. El bus cubría la ruta Medellín-Barranca Bermeja. El comandante de la Policía de Tránsito del Magdalena Medio, Capitán Andrés Mosquera, señaló que se trató de una invasión de carril. Las víctimas fatales son los dos conductores del bus y un pasajero. Hasta el momento hay paso a un carril, mientras las autoridades realizan el levantamiento de los cuerpos. Bueno, igual en materia de investigación por parte de las unidades de policía judicial, sin embargo, hemos recolectado algunas versiones de los pasajeros y según la ubicación de los vehículos del siniestro, hubo una invasión del carril por parte del vehículo de transporte público. De todas maneras, estamos a la espera de que culminen los actos sufrimientos para ya llegar a una conclusión del hecho como tal. El hecho se registró en la vía entre Lizama y Puerto Berrío, jurisdicción de Cimitarra, kilómetro 71, sector Aguas Claras.